hola hola qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo como lo dice la miniatura el día de hoy estaremos solucionando un problema que posee un tecno spar el cual se reinicia constantemente y no permite ejecutar ninguna aplicación así que comencemos con el proceso para poder salir de todo este problema primero que debemos hacer es bajar la pestaña y marcar en la tuerca para que este modo logremos acceder a una conexión wifi en este caso ya lo conecte y vamos a probar con seleccionando temas y bloqueo de pantalla para que vean que el dispositivo no permite ningún tipo de bloqueo o cambiar el tema para que el dispositivo para arrancar entonces seleccionamos en el buscador y escribimos google una vez buscado y seleccionado la opción de google vamos a bajar y vamos a buscar una aplicación que se llama google go para que esta aplicación no se pierda debemos cada vez que la vayamos a buscar debemos bajar con mucha precisión hasta donde está ella sino la aplicación se vuelve a desaparecer ya que el dispositivo por el launcher no está permitiendo ejecutar aplicaciones y seleccionamos en este caso google go una vez abierta la aplicación abajo a la izquierda nos mostrará la opción de abrir la seleccionamos esperamos que la conexión se establezca y abajo aparece la barra de búsqueda en esa barra de búsqueda vamos a escribir gsm neo frp esto es una página que nos permite acceder a aplicaciones del sistema o aplicaciones necesarias de forma directa ya que ésta por sí misma no nos está permitiendo abrir nada abajo a la derecha nos aparecen tres rayitas y seleccionamos mostrar con aplicación esto es para que cambiemos aplicación de google go a google chrome y podamos tener acceso a todas las configuraciones y los permisos que ya tiene google chrome ahora vamos a buscar una aplicación que se llama launcher esta aplicación ya que no enfocado muy bien vamos a esperar que enfoque la cámara ok y esta aplicación se llama launcher esta aplicación está prácticamente al inicio y esta que tiene una s como con una casita a lo cual nos permitirá directamente abrir la play store marcamos donde dice reintentar ya que se produjo un error y le damos atrás una vez en esta parte buscamos en el buscador que tiene en la misma play store y vamos a escribir launcher vamos a ubicar una casilla donde aparezca el launcher ios que es el formato o el modelo que actualmente tiene este teléfono este error ocurre cuando el dispositivo no ha sido actualizado y como pueden ver aquí el dispositivo no ha sido actualizado marcamos actualizar y esperamos que él haga la descarga y todo el proceso de instalación la vez que la aplicación se ha actualizado satisfactoriamente nos permite que la aplicación permite la opción abrir y la marcamos una vez que ya hemos ejecutado abrir el dispositivo arrancará con su menú y todas las funciones necesarias bueno mi gente eso fue el vídeo del día de hoy recuerden dejar su like suscribirse y nos estaremos viendo entonces en otro vídeo chao chao